Saludos y bienvenido a otro vídeo más del mundo de Mixon 89. Aquí en este vídeo les vamos a mostrar, tras la limpieza que realizamos en el vídeo anterior de malas hierbas, por fin podemos acceder, ya hacía tiempo que deberíamos de haberlo hecho, pero claro, lo teníamos lleno de hierba, después de la poda de mantenimiento, entonces tuvimos un pequeño cúmulo de trabajos que realizar, y ahora ya estamos en el trabajo que voy a mostrarles en este vídeo. En este vídeo les vamos a mostrar el desarrollo que tenemos ya de los injertos, vamos a realizar también la limpieza de los patrones, es decir, vamos a realizar un corte total o parcial, del patrón según el desarrollo del injerto, y además en los injertos más desarrollados vamos a realizar el corte de cruce, que será el que determinará la altura por donde saldrán ya las ramas principales. Es por eso que vamos a mostrarles paso a paso y de manera detallada en este breve vídeo de cómo poder realizarlo. Así es que nada, ¡empezamos! 3, 2, 1 4, 2, 1 aquí les mostraríamos el primer ejemplo en este caso tenemos un patrón en el cual tenemos dos yemas injertadas las dos verdes ya que las dos tienen posibilidad de salir pero todavía no han salido es por ello que procederemos a realizar el corte en la parte superior vamos a eliminarle material vegetal ya que tiene demasiado entonces lo que lo que haremos será cortar alguna rama para que el flujo de savia sea más potente en la parte baja del árbol y por lo tanto la yema salga mucho antes entonces aquí vemos una rama vigorosa como se puede apreciar vamos a proceder a su corte esta rama realmente crece en vertical es como si fuera un chupón pero que no es necesario eliminarlo de chupones si no tuviera chupones cortaríamos por lo menos un 40% del árbol en este caso aquí podríamos cortar más ramas para inducir a la savia en la parte baja del árbol aquí tendríamos otro ejemplo un injerto el cual ha salido con dos ramas desde la yema como se puede apreciar ya lo tenemos atado por si se rompía por el viento porque las ramas eran delgadas y en cualquier viento lateral se puede romper es por eso que es muy importante realizar el atado de los injertos así es que en este ya podemos cortar proceder al corte del patrón en este caso dejaremos un trozo de patrón para que se mantenga atado hasta que sea un poco más grande ya y pueda aguantar perfectamente así es que como pueden observar utilizaremos las tijeras de poda que les mostré en el vídeo anterior ya le hemos cogido cariño estamos usándolos para todo ya que cabe decir que son unas muy buenas tijeras así es que nada procederemos al corte dejando un trozo de patrón a la altura de donde tenemos el atado de los injertos una vez ya los injertos sean suficientemente grandes procederemos a retirar el resto del patrón como se puede apreciar realizando el corte en diagonal a ras de donde está la yema de injerto por el momento lo dejaremos así para que se mantenga por el viento así es que nada vamos a mostrarle el siguiente ejemplo aquí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos un injerto todavía más desarrollado es aquí donde ya tendremos que cortar el patrón en su totalidad como vamos a mostrarles a continuación realizaremos un corte en diagonal siempre un centímetro por encima de la yema aquí tenemos el injerto así es que nada vamos a proceder a mostrarles una vez cortado el patrón en su totalidad retiraríamos el cordel para reutilizarlo en algún otro injerto que sea todavía más pequeño y seguidamente con la ayuda de una cinta métrica realizaremos el corte de cruce entre 50 y 60 centímetros de altura podemos utilizar la cinta métrica o utilizar una caña o tutor ya cortado a la medida para no tener que estar con el metro y desde el corte de cruce ya saldrían las ramas principales como les estoy mostrando cada una en una orientación vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y como no, no podía faltar el mostrarles la joya de la corona, el injerto más desarrollado de todos. Aquí tenemos un injerto con un año de desarrollo al cual le realizamos el verano pasado el corte de cruce, como se puede apreciar. Realizamos el corte igual que les he mostrado anteriormente a 50 centímetros, así es que aquí ya tenemos el cruce perfectamente desarrollado. Como se puede observar, a partir de aquí realiza las ramas principales y por eso tenemos esta copa tan desarrollada. Y nada, como podéis observar, aquí hemos realizado el corte parcial y total de los patrones de los injertos. Los que estaban más desarrollados ya hemos podido cortarlos en su totalidad, como habéis podido apreciar. Aquí tenemos los restos de poda y los injertos que todavía no habían salido, pues hemos cortado parcialmente el árbol, más o menos la mitad. Eso ya es también a nuestra elección, las ramas que vemos que posiblemente vayan a molestar al injerto cuando salga, pues esas las retiraremos. Y por lo menos el 50% del árbol, para poder así retener savia en la parte baja y que el injerto salga más pronto. También recuerden la importancia de desinfectar las tijeras de poda, les dejaré enlace por aquí, por la parte superior. Siempre recalco lo mismo porque es muy importante para evitar el traspaso de enfermedades de un árbol a otro. Por eso que siempre deberemos de pulverizar las cuchillas con el desinfectante que les mostré en este vídeo anterior. En este caso hemos utilizado las tijeras de poda batería que les mostré en el vídeo anterior, pero podemos utilizar tijeras manuales. Pero claro, nos hemos acostumbrado ya a utilizar estas y las utilizamos para todo. Si todavía no has visto el vídeo, también te dejaré el enlace por aquí, por la parte superior. Es una muy buena herramienta de poda, así es que nada, simplemente quería mostrarles esto, como podéis apreciar, de qué manera más sencilla realizar el corte parcial o total de los patrones para poder así darle ya el comienzo al injerto para que empiece a desarrollarse a la carrera. Como habéis podido apreciar, tengo un injerto, el cual lo corté ya el año pasado porque estaba más adelantado que todos los otros. Y como podéis apreciar, ya tenemos un árbol formado, ya tiene el cruce hecho. También, por cierto, les he mostrado también cómo cortamos el cruce de los injertos a 50-60 cm de altura. Es ahí el cruce perfecto, la altura perfecta para el cruce del árbol, porque de ahí ya salen las ramas principales y esa altura es la perfecta. Podemos cortar entre 50 cm y 1 m, pero a mí me gusta más entre 50 y 60 cm porque es una altura ya perfecta para el desarrollo del cítrico. Podemos dejar más alto o más bajo, pero eso ya es a elección de cada uno. La mía, la que utilizo yo, es entre 50 y 60 cm, esta altura es perfecta para esto. Así es que nada, simplemente quería mostrarles esto, espero que les haya gustado. Un saludo. Un saludo.